Bien, vamos a hablar ahora de bio-neuroemoción. Lo deje de una. Muy bien, muy bien. Estamos con Iñaki Rossi y con Claudia Caballero porque es a beneficio de Mesa Solidaria Tandil. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias por el espacio. Al contrario, ¿qué es la bio-neuroemoción? Por favor, Iñaki, de esas nanos. Sí. Sí, la persona que se tiene que ocupar de contarla es un médico pediatra de acá de Tandil, que se llama Bernardo Jiménez, que me va a estar acompañando en esta charla que vamos a ver, que vamos a hablar de bio-neuroemoción, pero el eje trascendental del evento es la espiritualidad. Es cómo encontrar la espiritualidad, cómo conectarse, qué significa y contar cada uno su experiencia. Vos decís espiritualidad y la gente piensa en religión. Sí. Así que contanos. Sí, la religión lo que hace es como envasar la espiritualidad y yo creo que la espiritualidad es mucho más amplio. Y cada uno va a contar su experiencia, él más desde el lado de la medicina y desde la bio-neuroemoción, entendiendo que el cuerpo muestra síntomas para que nosotros podamos trascender lo emocional. Cada dolor y cada enfermedad o algún cáncer o ese estilo de cosas, hay una emoción oculta, inconsciente, que lo muestra el cuerpo, que tiene que ser liberada. Eso es lo que va a contar más Bernardo, que es trascender el cuerpo. Y yo voy a contar un poco más mi experiencia como personal de un despertar espiritual y voy a contar un poco de estos temas que andan dando vueltas por Tandil. Sí. No, redondeó la idea, ahora te hago una pregunta. Sí, no. Esto que andan dando vueltas por Tandil, ¿a qué te refieres? Sí, al Reiki, las energías, qué significa, qué significan las canalizaciones, qué significan los guías espirituales, la gente de otro plano, bueno, un poco de todo eso. Hablaste de un despertar espiritual, ¿vas a contar el tuyo? Sí, totalmente. ¿Querés anticiparnos algo? Un poquito. Yo justo estábamos recordando cuando vine y estuve en la picada de cuando volví de África. Para mí África, el año y medio que estuve viajando en bici fue como una iniciación, si se quiere contar. Y después de un día para el otro, empecé a sentir cosas que me empezaron a pasar en el cuerpo. Que es, mucha gente dice que se te abren los canales energéticos. Y eso es lo que me empezó a pasar. Que es en realidad conectarse, parezco muy María Domínguez. Claro, María Domínguez de Tandil. Que es conectarse con una fuente que nos conecta a todos, que nos da vida. Y lo que nosotros tratamos de explicar con Bernardo es que no hay, la separatividad, lo que a mí me rechaza del otro, en realidad no existe, sino que existe una unidad. Y el cuerpo, las dolencias del cuerpo aparecen para que nosotros nos conectemos con la unidad. No es tan fácil. No, no, pero a ver esto... A veces me pasa que, no sé, es como que siento que rechazo a una persona energéticamente. Lo siento y me alejo de esa persona. Esto lo puede explicar mejor Bernardo, pero todo lo que a vos te genera una persona no tiene que ver con esa persona, sino que tiene que ver con vos. Simplemente, o con un programa inconsciente que tenés que trascender o algo que tenés que aprender. Entonces, todo rechazo y toda adoración tiene que ver con eso. Así que de eso hablamos también. Muy interesante. De meditación. Yo estoy dando talleres de meditación en el Espacio Puentes. Y bueno, cuando la gente se conecta con el silencio, cuando se anima a liberar las emociones que quedan en nuestro cuerpo, empieza a encontrar un poco de tranquilidad. Hablabas de esa cuestión de si alguien me repele, en realidad el problema está en uno, no en otro. No en el otro, ¿no? No hay piel, pero el problema está en uno. ¿Cómo es eso? A ver, desarrollanos un poquito. Significa que todo lo que nosotros tenemos enfrente es un espejo nuestro. Y nos viene a mostrar algo de nosotros. Esto no quiere decir que te quedes con gente que te haga mal, por ejemplo. Pero eso me hace mal, tiene que ver conmigo. Por ejemplo, en muchos casos, yo trabajo en consultorio también, y en muchos casos de mujeres, no, porque mi marido me manipuló, me maltrató. Y lo que yo digo es, tu marido en esa situación, o tu ex marido, te viene a mostrar tu falta de valoración. Entonces, él simplemente es el espejo que probablemente tenga relación con tu padre o con tu madre, para que vos puedas trascender esa información. No quiere decir que uno se tenga que quedar en situaciones conflictivas, sino que el otro me viene a mostrar una parte de mí que si no fuera por el otro, yo no podría trascender. Es bravo. ¿Viene a enseñarnos el otro? ¿Es el que nosotros, al que no queremos, viene a enseñarnos algo? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, arrancamos con mi taca, taca, taca. Sí, porque también cuando yo peleo contra el otro, me mantengo en la fuerza. Yo te hablaba de personas que por ahí no conozco, no he intercambiado una palabra, no sé quién es, pero hay algo que siento que es como una barrera de energía, que tiene como el aura oscura, y no puedo intercambiar palabras con esa persona sin conocerla. Bueno, si esa persona no te suma a tu vida, si sentís que no tiene nada que ver, podés seguir tu vida y esa persona ser la suya y está bien. Pero bueno, de todas maneras hay algo que habla de vos, que habría que ver, que no sé qué es. Una parte de uno que no quiere ver y la ve en el otro, que se llama la sombra o la proyección, un poquitito de eso, de algunas cosas de ese estilo vamos a estar hablando. Qué bueno. Interesante. Muy, muy interesante. ¿Esto va a ser cuándo, Claudia? Esto va a ser el 27, o sea el miércoles que viene, a las 20 horas, en el Teatro del Fuerte. Es la entrada, Iñaki puso libre y gratuita, entonces estamos súper complicados porque se llenó, hay capacidad para 495 personas y tenemos alrededor de 1.200, así que bueno, Iñaki está gestionando la manera de cómo podemos hacer... ¿Ya se anotaron 1.200? Sí, impresionante. En tres días, no, dos días. Ayer arrancamos la inscripción, en una hora teníamos 100, en cuatro horas teníamos 400 y hoy 1.200. Es impresionante cómo se viraliza. Sí. No, 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 tremendo. ¿Y ahora qué van a hacer? Otro día. No, en realidad se le va a dar prioridad a las personas que primero lleguen para tener lugar y acceso a, digamos, estar sentadas cómodamente en la butaca. Y después vamos a tratar de gestionar alguna pantalla que fue idea por ahí desde los chicos del Teatro del Fuerte que realmente hay que destacar, la colaboración, la buena onda, la energía positiva de todo el área que nos está ayudando muchísimo a organizar esto. Correcto. Yo quiero aclarar, perdón, una cosita que la charla no es específicamente sobre bioneuroemoción, sino que es sobre el despertar espiritual. Es para que no se confunda. Vamos a hablar de la bioneuroemoción como herramienta para entender el despertar espiritual y que cuando uno escucha al cuerpo puede entender que hay algo que lo une con todo, pero en realidad es más el despertar espiritual. Nada de eso, perdón. No, 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 sirve, sirve, sirve. Pensaba eso que vos decías de la otra persona cuando hay alguien que yo rechazo, ¿no? Pensaba si esto tiene que ver con el perdón, con el perdonar al otro para hacerme bien a mí. Y el perdón es, uff, es... Sanador. Sí, no, tremendo. No es fácil perdonar y antes de perdonar probablemente haya que odiar y está bien, ¿sí? Porque si hay algo que me genera dolor, yo tengo que odiar para entender que ese dolor está, para después aceptarlo, para después perdonarlo... Hay como varios pasos. Sí, pero el perdón es como que te ahorra la corrida, ¿viste? Es como, no sé, gente que me dice, no, yo perdono pero nunca olvido. Bueno, eso no es perdón. No, claro. Perdonar es poder soltar, poder aceptar, pero es un proceso largo y es un proceso, bueno, que tiene sus etapas y que tiene su camino. Pero contanos por qué el perdón es un beneficio para uno y no para el perdonado. Porque siempre lo que me hace el otro siempre es interno. Si yo tengo algún conflicto con mamá y con papá, que es un poco el kit de la cuestión, las heridas de amor más profundas generalmente las tenemos con ellos, es mi propia imagen de mamá o de papá que yo tengo internamente. Yo no tengo que ir y va, 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 decirle todo a ellos. Yo tengo que cambiar mi propia imagen. Para eso tengo que entender que ellos hicieron lo que pudieron, con las herramientas que pudieron para aceptarlo y para que mi imagen mía cambie. Lo impresionante de todo esto es que cuando yo cambio mi imagen, simplemente hago el camino interior, afuera se transforma. No tenemos que estar hacia afuera para que cambie adentro. Hay algo que yo tengo que soltar, hay algo que yo tengo que perdonar para que... Y el afuera, le juro, en esta mesa, le juro que cambia. Eso es lo impresionante. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí. Es como, no sé, yo soy psicotéago y me vienen por consultas de alumnos, de chicos, y eso es que el padre, lo que le molesta al hijo, el problema no lo tiene el hijo, sino el padre, y el hijo le viene a mostrar algo a ese padre. Exactamente. Entonces yo le digo, vos no trates de mejorar tu relación con tu hijo, vos simplemente empecé internamente a transformarte y después la relación cambia sola. ¿Me explico lo que digo? El camino es siempre de adentro para afuera. No es tan fácil. Pero no me tienen que creer, no me tienen que creer tampoco. Pero es algo que uno lo tiene que vivenciar. Todo cambio es complicado, es difícil, lleva tiempo, ¿no? Pero necesitas también, cuando hablo de maestros, hablo de, no sé, puede ser... De guías. De guías que pueden ser oficiales o no, porque por ahí hay maestros de la vida que te los vas cruzando y te tiraron una palabra y te dicen, che, tal cosa, y te ayudó, viste, alguien te mandó para que te guiara, o maestros, guías, qué sé yo, espirituales, religiosos o no, pero bueno, siempre a veces tiene que haber alguien que te acomode un poco, ¿no? Sí, totalmente. Y la gente, yo lo que noto todos los días es que la gente está muy triste. Atrás de toda esa vorágine de tener que trabajar, hay mucha tristeza. Hay tristezas por heridas de su infancia, hay tristeza por no estar contento con lo que uno hace. Entonces, la gente se está abocando mucho al espiritual, como una búsqueda desesperada de su tristeza. Y además uno no termina nunca de aprender a tratar de tener, de estar mejor, de estar mejor con uno mismo, con sus relaciones. Exactamente. Es un aprendizaje que ahí está lo lindo, ¿no? Sí. No terminar nunca, ¿no? Y encontrar una cierta paz, en donde uno lo que hace le da cierta tranquilidad. Eso es como lo que yo busco. Hay chicos que vienen y me dicen, no, porque estoy por repetir, y si repito. Yo creo, yo, ¿eh? Que hay un orden perfecto de las cosas. Y si alguien tiene que pasar por la experiencia de repetir, va a ser por algo, y tiene que repetir, y tiene que aprender. Pero a mí no me importa si pasa o repite, a mí me importa que pueda entender, que pueda aprender, y que pueda encontrar una cierta paz en lo que va haciendo. Por qué la vida lo puso en ese lugar, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Para qué le está pasando en esa situación? ¿Qué información de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelas tiene que trascender? Bueno, eso es un poco... Ay, me apasiona este tema. La charla. Sí. ¿Tenés que venir? ¿No podés venir? ¿Estás complicada con el trabajo? Sí, estoy complicada. Pero tengo ya representantes que van a ir. Bien, bien. Vamos a recordar cuándo, dónde, y esto es a beneficio, así que mencionemos eso también. Sí, en este despertar, digamos, espiritual, también hay que reconocer que Tandil es súper solidario. Entonces, bueno, en este evento estamos solicitando que a modo de entrada puedan participar las personas aportando algo, alguna útil escolar. Puede ser carpetas, hojas, lápices, mochilas. Puede ser usado en buen estado. Y esto va a ser, digamos, acercado a tres organizaciones sociales, que son Jano por Todos, Conin y Cadena de Favores, las cuales trabajan con una población vulnerable y a ellas se les va a brindar, digamos, esta ayuda para el ingreso escolar de los chicos. Bien. Así que, bueno, nada, agradecida, agradecida por toda la gente que se está sumando en este evento y que nos está ayudando. ¡Qué cantidad impresionante! Impresionante. En dos días. No, no lo podemos creer. Sí, él no lo puede creer. Yo le dije, cuando esto lo viralicemos, explota. Bueno, la verdad que sí, maravillados. Y esto habla, bueno, un poco de lo que dice Iñaki, que tiene el contenido. Yo tengo una visión personal de las cosas. Creo que por ahí uno siempre tiene que aportar su energía positiva, sus ganas de, si hay algo que no está bien, tratar de cambiarlo, de edificarlo para que todo evolucione, digamos, armoniosamente y podamos estar todos en paz, ¿no es cierto? Correcto. Esa es un poco la misión que tenemos en esta vida, por lo menos en lo que a mí respecta y pienso. Sí, y con Bernardo muy agradecidos con la Mesa Solidaria que nos apoya, que nos acompaña y nos ha salvado las papas a mí, que yo soy un poco despelotado con la organización. ¡Mi vida! Y bueno, me han ordenado un poco de por acá, por allá, pero bueno. También tenés que aprender esa parte. ¡Claro! Sí, así que salieron así a rescatarme los últimos momentos. Es muy importante aclarar que va a ser por orden de llegada. El teatro va a estar abierto desde las 7 de la tarde. Y la charla comienza... Es a las 8, no tiene que caer a las 7 a hacer cola, ¿no? Seguramente estamos organizando a partir de 7 y media, recién cuando nos habiliten la gente en el teatro. ¿Qué hace por orden de llegada? Y probablemente, si todo sale bien, alguna pantalla nos puede llegar a dar el Teatro del Fuerte. Matías, se me fue el apellido. Bueno, un abrazo. Está trabajando por ahí. Está trabajando por ahí. Está organizando, sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Iñaki, Rosy, saludos a tus papás. Le mando saludos. Iñaki, un cordial saludo. Y bueno, posazos de la casa. Gracias. Gracias por considerar. Gracias, Claudia. Gracias por el espacio. El próximo miércoles, entonces, ¿no? El próximo miércoles, 17. En el Teatro del Fuerte.